En más información, el pasado 31 de julio del 2009 se llevó a cabo la presentación de los integrantes del Consejo Municipal de Cultura en el municipio de San Martín Texmelucan, en la que mencionaron su labor y responsabilidad de realizar parte del Consejo y Aurelia Navarro nos platica al respecto. A los últimos días de julio se llevó a cabo la presentación oficial de los integrantes del Consejo Municipal de Cultura en San Martín Texmelucan, en la que se mencionaron sus labores y responsabilidades a realizar como parte del Consejo. Dicho acto tuvo lugar en el Complejo Cultural de Texmelucan. La directora de Apoyo Regional del Gobierno del Estado de Puebla, Bárbara Bolaños Vázquez, mencionó que para formar este Consejo se necesitó de personas que tomaran la responsabilidad para realizar un excelente trabajo cultural. Destacó que no solo se pretende abarcar la ciudad, declaró que el compromiso es con toda la región, desde Santa Rita Tlahuapan, Huejo Tzingo, San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde, hasta la cabecera municipal de San Martín Texmelucan, además de otros municipios del Distrito 7 local, ello con la finalidad de crear un vínculo con los ciudadanos. Durante el evento se expusieron las actividades que se realizan en el Complejo Texmelucense, como una demostración del arduo trabajo realizado. Asimismo, se mencionó con detalle en qué consiste cada uno de los talleres impartidos. Durante la presentación se otorgó un reconocimiento por su trabajo a los colaboradores del Consejo Ciudadano. Como parte de su mensaje, la Dirección de Desarrollo Humano Municipal, dirigida por José Antonio Aguilar Gil, agradeció a los ciudadanos que se interesan por despuntar la cultura en el municipio, pese a ser un rubro que se encontraba hasta hace más de tres años relegado por la misma ciudadanía. Durante el evento, el Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento dio a conocer que se contaría con la presencia de la artista plástica Paulina Bugher, quien coincidió en reconocer el trabajo que este ayuntamiento ha realizado en pro de la cultura, calificando esta actitud gubernamental como un hecho acertado y de suma valía, particularmente porque los tiempos actuales requieren la fomentación de valores humanos que pueden adquirirse a través del ejercicio cultural. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.